Detuve mi vida y hasta olvidé quien soy Como sombra tras tus pasos te seguías sin razón Me hiciste tan débil y nunca escuché la voz Que gritaba y gritaba y por dentro juraba que tú eras un error Y la historia cambió, se dio vuelta la moneda Y aprendí a vivir sin temor Y ahora soy yo la que dice que no, la que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que tiene el control, soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo La que ríe soy yo Noches y días quise estar junto a ti Y como algo entre mis dedos te escurrías por ahí Yo suponía que para ser feliz Solo necesitaba lo que tú me dabas, migajas de ti Y la historia cambió, escribí mis propias reglas Y aprendí a vivir sin temor Y ahora soy yo la que dice que no, la que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que tiene el control, soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo La que ríe soy yo Y ahora soy yo la que tiene el control, soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo La que ríe soy yo